¿Qué debe hacer un patrono para verificar que la hoja de delincuencia digital que le presentan es auténtica? Ingrese a la página web del Poder Judicial y seleccione Trámites en línea. Escoja Solicitud de Hoja de Delincuencia y haga clic en Verificar Autenticidad. Escriba el número de cédula o documento de identidad y el código de la certificación emitida. Si el código de la hoja de delincuencia que le presentaron no existe o no es la misma que se muestra en pantalla, aparecerá un texto que indica que los datos suministrados no coinciden con ninguna certificación. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. ¡Gracias!